¿Qué es el municipio de Linares? El alcalde de Linares, Orlando Rentería, en conjunto con Jorge Charlin, gestor social a nombre de Rotary, Juliano Fornazaro, director de negocios de positiva informática y Peter Crisam, gerente de desarrollo de la línea Smart Chile, dieron a conocer los detalles y alcances de esta iniciativa, que de concretarse sería pionera en el ámbito nacional, siendo un salto cualitativo en metodologías de la educación. Son en el fondo de entregarles la tecnología de apoyo a la sala de clases, a donde van a estar ayudando toda la parte de educación y apoyando al profesor en la educación, trayendo una nueva metodología y con eso hay una mejora en el rendimiento, ellos disminuyen casi un 25% el tiempo de pasar el contenido a los alumnos, y con eso teniendo más tiempo para aprofundizarse más en los contenidos y obteniendo mejores logros. Yo diría que es un proyecto pionero en Chile, ya yo no recuerdo tener ninguna comuna que esté haciendo ese nivel de inversión y colocando en la totalidad de sus colegios en las tres comunas. ¿Se van a capacitar a los profesores? Los profesores van a ser capacitados, van a ser más o menos un año y medio que se van a hacer siempre capacitaciones en el uso de las tecnologías, formación de modelos pedagógicos y todo el acompañamiento, y todo esto viene con una investigación también de la universidad, para ver los impactos que generaron en toda la parte de educación. Ya con un diagnóstico inicial y después con un diagnóstico al final de todo el proceso. El Edil señaló que este ambicioso proyecto ha sido posible gracias a los contactos que ha realizado el diputado Romino Gutiérrez, el cual pretende abarcar los 44 establecimientos de la comuna de Linares, dotando de herramientas digitales a más de 900 docentes, y a una población estudiantil cercana a los 12.000 estudiantes. Vamos a tener la tecnología mejor de Chile, y la vamos a tener no solamente en algunos colegios, como se idea hoy día que no hay más de 10 colegios que tienen esta tecnología en todas sus salas, y especialmente los británicos, los colegios británicos y los colegios de mucha plata. Hoy día esa tecnología la vamos a tener en los 44 colegios de Linares, y eso nos tiene muy contentos, especialmente porque estamos hablando de una inversión de 3.000, entre 1.500 millones de pesos, de 8 a 9 containers de computadores, de pizarra computarizada, que llegarían, que el trabajo sería fabuloso, y que los 900 y tanto, 904 profesores que están haciendo clases en las diferentes salas, van a tener un computador cada uno. Aparte, quizás ser capacitados por la universidad, estamos hablando, todavía no sabemos si la Universidad de Talca o la Universidad Internacional C, que son los que irían financiados dentro de este proyecto, para hacer cursos de dos, tres semanas, y después un seguimiento durante un año de cómo está siendo el proceso. El jefe comunal agregó que la iniciativa pretende mejorar los rendimientos de la prueba CIMSE y sobre todo el clima escolar, por lo cual estamos optimistas con un 90% de posibilidades de concretar la idea, para lo cual se están realizando los trámites y gestiones que demanda el proceso a fin de materializar el proyecto dentro de los próximos dos años.